¡Como chileo, levante la chela! ¡Soy la cumbia, el comerciante! ¡Cacerito, caserita! ¡Y lo escucha, me dice! ¡Sanudo, te lo dice! ¡Uuuu, David! ¡Mamacita, comete un negocio, caserita! ¡Mamacita, comete un negocio, mamacita! Yo sé comerciar y me levantan las mañanitas Para llevar mi perro a todas las feridas Llevando mi meri para mis caseritas ¡Pregunto, caserita! Pregunto, caserita! ¿Qué cositas quieres encontrar? Correndo mi cariño, con mi corazoncito Correndo mi cariño, con mi corazoncito ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y yo traigo y llego y llego Con el sustento de mi casa Llevo en la mano a mis hijos Que con cariño me espera Y yo traigo y llego y llego Con el sustento de mi casa Llevo en la mano a mis hijos Que con cariño me espera Una mano para arriba ¡Ey, ey! Una mano para arriba ¡Ey, ey! Y yo traigo y llego ¡Ey, ey! Una cerita, una cerita, una cerita Una cerita, una cerita, una cerita Una cerita, una cerita, una cerita, una cerita Una cerita, una cerita, una cerita Y yo sé cómo entrar Y me levanté las maneras Para llevar mi verdad A todas las ferias Llevar mi verdad Para mis caseritas ¡Pregúntale, caserita! Pregúntale, caserita, una cerita, una cerita, una cerita Con el sustento de mi casa Quiero entregar a mis hijos Con cariño de su vida Lo que no se ve No se ve Te ofrezco mi corazoncito ¡Eso! 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 Y el jardín estoy cruceando Por el sustento de mi casa Y el Baker para mi hijos Y con cariño de su vida Y el jardín estoy cruceando Por el sustento de mi casa Y el Baker para mi hijo Y con cariño de su vida ¡Oye, nacerita! Habla como es, lo probamos por nada No se acaba, pero se goza, no se clara, pero se goza Más grande, animaciones, más más frutas En Eucaristus, no te digo Y así, vuelve a verla, vuelve a verla Y así, vuelvanse Buen amor que se ha vivido en el fielitos La difierta para Dios se quita aquí de nosotros Un cariño ¡Achí! Buen edad y libertad 72 ¡Ay! ¡Mira vamos! ¡Eh! 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 ¡La vuelta a la vuelta! ¡Mira vamos! ¡Eh! 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 ¡La vuelta a la vuelta! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta a la vuelta! ¡One, two, three! ¡La vuelta a la vuelta! ¡Una y seis! Eres tú mi ilusión, la razón de mi amor ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Eres tú mi amor, tu sueño, con tu alma Abrazarte quisiera y de noche me sentía ¡Eres tú sí! Y pudieras entender lo que siento por ti ¡Por ti mi amor! Por ti daría mi vida, haría todo por ti ¡Solo por ti! Si tú supieras que te haga Y me muero por ti ¡Una y seis! Por ti daría mi vida, haría todo por ti ¡Solo por ti! Si tú supieras que te haga Y me muero por ti ¡Huevo al ser! ¡Huevo al ser! ¡Huevo al ser! ¡Viva cabeza! ¡Le rio! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¿Por ti daría mi vida? Haría todo por ti ¡Solo por ti! Si tú supieras que te amo y me muero por ti Solo por ti daría mi vida, daría todo por ti Si tú supieras que te amo y me muero por ti Soy soltero, llevo lo que quiero, soy soltero, llevo lo que quiero ¿Dónde está el soltero? ¿Dónde está el soltero? ¿Dónde está el soltero? ¿Quiénes son los solteros? ¿Dónde está el soltero? De este amor, lejo yo de ti De tu amor, de tu falso amor ¿Sabes por qué? Porque tú mataste este lucido Y yo sabí cuando te conocí Y ahora me quedo solo, muy solo Porque el amor se lo encontré ¿Dónde está el soltero? ¿Dónde está el soltero? Solo, muy solo ¿Dónde está el soltero? Porque el amor se lo encontré Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas arriba ¡Direcho! Ahora me quedo solo, muy solo Porque el amor se lo encontré Ahora me quedo solo, muy solo Y ahora me quedo solo, muy solo Y ahora me quedo solo, muy solo Y ahora me quedo solo, muy solo ¡Sabor! ¡Ey! ¡Zo! 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 ¡Hey! ¡Vuelvete así! ¡Hey! ¡Sabor! ¡Mujer! ¡El hombre vendido! ¡Estuda! ¡Aquí estamos! Y dice, te gusta, te gusta, cariño, te rico, cariño Te gusta, te gusta, cariño Te gusta la cerveza y te gustas tú Te gusta bailar, me gustas tú Te gusta el envío, me gustas tú Como decimos, todo va a estar Todo entre tú, amor Te gusta tu amor El amor eterno Pero tu traición Que todo no confía No te pido Todo te arrepiento Te perdí Te perdí Por mi idiota Arrepentir este amor Porque te traicioné Por mi te perdí Por mi idiota Oye mujer Quisiera volver por ti Pero yo sin la tierra Es más seguro ¡Lévate la mano! ¡Eh! 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 ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Buenos, queridos! ¡Esterdín! 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 ¡ La vuelta mamá, la vuelta mamá, la vuelta, la vuelta La vuelta mamá, la vuelta mamá Me gusta la cerveza y me gusta su Me gusta bailar, me gusta su Me gusta el revivio, me gusta su Y esto dígate adís dístate ¿is мар quiebase base de la gente? 3 ASL visits the address Yo, 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 yo Chau! Chau 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 Y un movimiento sensual Y un movimiento muy sexy Cexy ¿Qué se viene delirio con este baile? Para bailar el senzuna, para bailar el senzuna Para bailar el senzuna, para bailar el senzuna Y una mujer y lo bailando así, 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 así ¡Sabor! 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 Si quieres que me diga mi corazón, ¡cuánto te amo! ¡Oh! ¡Y así! ¡Esta cúpida! ¡Te va de mirar! ¡Y que bien que sé! ¡Por qué! ¡Y Dios! ¡Y la vuelta salida! ¡Y la baila salida! ¡Ey! ¡Y la vuelta salida! ¡Ey! 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 ¡Sabor! ¡Ey! 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 Loco no estás, Camila, estoy triste ¡Ey! ¡Extrañé que pienso cada momento! ¡Ey! 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 Pienso pienso en ti, pienso pienso en ti, solamente pienso en ti Te pico los días, el día y la noche, apóvete, púlpete, púlpete Cuando no estás a mi lado estoy triste Te exprimí y te pienso cada momento, hoy en mi día en mi trabajo crucé en ti De noche suspiro por tus besos, siempre te lleva a reír Te pico los días, el día y la noche, al día y el día y el día y el día Mi ángel a ser tío, mi ángel hasta el día y la noche, el día y el día y el día Y ahora decimos todo Y yo sentí, cada momento Y yo sentí, lo siento de mí Y yo solo Y yo sentí, solo sentí Y yo sentí, lo siento de mí Y yo pensé, esto te va konstruño Mamner a manos arriba Mamner a manos arriba Mamner a manos arriba Delivisiente Feliz Hurrieten Pienso, pienso en tí Pienso, pienso en tí Solamente pienso más de ti Con esto lo pillas De día y de noche ¡Vámonos en tren! ¡Vuélvanse! 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 S.O.S. S.O.S. Alguien. ¡Vuélvanse! S.O.S. ¡Suscríbete al canal! 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 Escúchame a mi familia, protéguelo Canta la gracia en este mundo Para Diosito Escúchame a mi familia, protéguelo Canta la gracia en este mundo Para Diosito Bailando Sabores ¿Y qué pensaron? Los delirios ¿Y qué pensaron? Es tu papi toda vida Toda vida Toda vida Toda vida Toda vida Y las mujeres No me llevas a vida así, así No me llevas a vida así, así No me llevas a vida así, así Porque tú me enseñaste a ti Solo tú Solo tú Solo tú C GB Y se que está más linda mujer Bailando Porque sí, tengo que llorar por ti Porque yo tengo que ser por ti Para la mujer Y lloraré Y lloraré por tu amor Por tu amor Y lloraré Porque yo sí, lloraré Y como irá nadie te amará ¡Un, dos, tres! ¡Uñe, uñe! ¡One, two, three! ¡Ahí! ¡Y ahora ve, ve, ve! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Y lloré, por favor! ¡Uno, dos, tres! ¡Y yo lloré! ¿Sabe por qué? ¡Uno y dos! ¡Sí! ¡Y yo lloré! ¡Quién conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ello! ¡Sabor! ¡Eh! ¡Reví aquí, patrón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡Como un chugarillo! ¡Qué pedido de Dios! ¡Muévete, patrón! ¡Así éxito, sí! ¡Muévete! ¡Muévete, patrón! ¡Así, así! ¡Muévete, puévete! ¡Muévete patrón! ¡Muévete patrón! ¡Muévete patrón! ¡Oh, jené! ¡Oye! Y en mi libreza, lastima es mi corazón Retasco que mentiré, yo no llevo yo lo sé Si por favor te duerme, no mereces que te daré No es mi culpa, no es mi culpa No es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa el final Este amor, estoy triste, como duerme Como duerme, como duerme, como duerme el final Este amor, como duerme, como duerme el final Este amor Y todo el cariño, a mis amigos de la Puebla, a la Puebla, a la Puebla, a la Puebla Libertad 72, cariño Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final Este amor Y ahora estoy triste, como duerme, como duerme el final Este amor Como duerme, como duerme el final Este amor El amor Y ahora estoy triste, como duerme el final Y ahora estoy triste, como duerme el final Malas, una cara de las que se pultan mal, no quitan las de las malas. ¡A mí! ¡A mí! ¡A la mano, a la mano, a la mano! Tira manos, manos arriba, y dos brazos, brazos arriba. Tira manos, manos arriba. Show, 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 show. Hoy yo me iré y nunca volveré. Jamás. Pero tú, brazos arriba. Yo sé, yo te quiero, pero tú no te importas amar. Y ahora dices. Si quieres detenerme a tu lado, cariño, cortate bonito conmigo, amor sin amor. ¡Oye, Silo! Si quieres detenerme a tu lado, cariño, ¡Volvete bonito conmigo, amor sin amor! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Si quieres detenerme a tu lado, cariño, cortate bonito conmigo, amor sin amor! Si quieres detenerme a tu lado, cariño, cortate bonito conmigo, amor sin amor! ¡Ey, Silo! 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 Qué bonita, te vas tú, tu perdón, hablas como es ¡Vivíos! ¡Báilalos! ¡Júbete, júbete, 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 júbete! ¡Ey! ¡Muévete! ¡Muévanse! 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 ¡Expluta! ¡Cosa de la vida! ¡Muévanse! ¡Hugúna! ¡Míde! ¡Mídeo! ¡Arriba! ¡De pensar! ¡Arriba! ¡Las cerezas! ¡Arriba! ¡Toma, toma tu cereza! ¡Toma, toma tu licherita! ¡Toma, toma tu cereza! ¡Salud cabeza! ¡Oye! ¡Per qué! ¡Pero que el destino es una sol! ¡Tarde, temprano, luna! ¡Y arriba la voces! ¡Toma, toma tu cereza! ¡Pero que el destino es una sol! ¡Hugúna! ¡Toma, toma tu cereza! ¡Y arriba la voces! ¡Ay! ¡Ay! Si estás duro, pulsate de ahí, sirene y báilate Que la vida es una sola, porque solo te ganarás cuando te mueré Que la vida es una sola, porque solo te ganarás cuando te mueré Alza la mano, ven a pegarito, alza la mano, ven a pegarito, pegarito, lo pegarito Alza la mano, funciona, juega en el cielo Y las solteras, no deja las solteras No deja las solteras, ni las solteras Y ahora vamos Cuesta cruza, cuesta cruza, cuesta cruza, cuesta cruza, cuesta cruza, cuesta cruza, cuesta cruza Si volviste con esta vida, ser alguien importante Por eso a mi luna no sabe, para que el mundo trabaja Si tienes a ti, pésate, no seas duro, pulsate de ahí, sirene y báilate ¿Sabe por qué? Que la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te mueré ¿Cómo decimos? Que la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te mueré La vida no es igual para todos, pero la fuente es igual para todos Por eso, ¡saluda a Dios! Si tienes a ti, pésate, no seas duro, pulsate de ahí, sirene y báilate ¿Sabe por qué? Que la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te mueré Que la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te mueré Por eso, ¡salud! ¡Mandona! Te quiero, con cerebro, señora Cruz, un don de niño con ellos La realidad es tu corazón ¡Es tu talento! ¡Que nada! ¡No existe la sufriría! ¡No, no! ¡Hallamos de ustedes! ¡Que llevan de mi corazón! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡V看到 grande volvi dieses ¡Para hoy en buen libro! ¡Para hoy en elumen 30,000 Torah runs the rest of the world! ¡Si, ¿qué club he construido conocimiento? ¡Guau,luye! ¡No, no! ¡ meer Expert hagan de mi Roland! Fan. ¡No, no! ¡ fünfane, de mi Roland! ¡ Нет! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aw, no! ¡ ninety! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ruévanse! ¡Ruévanse! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! Siento que se le arruma a tu vida ¡Pero hay un poderito para mi... ¡Daz si te lo dices! ¡Acerá la botella y gritemos por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Vamos a la guapa! ¡Vamos a la guapa! ¡Vamos a la guapa! ¡Vamos! Eso es tu chocón, esa sonrisa, se aclamaron y metieron al mar ¡Vamos, dice! Se metieron en mi serpidora ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es tu chocón, esa sonrisa, se aclamaron en mi mente y mi alma Se metieron en mi serpidora Quisiera leírme y no llorar, pero no, y no, no puedo Estoy llorando, estoy sufriendo Por favor, que no vales nada Que te dure, pues, tu belleza Mira, mujeres Qué sienten en mi serpidora ¡Sin cinturidad, yo a la guapa! ¡Canturidad, yo a la guapa! ¡Canturidad, yo a la guapa! ¡Canturidad, yo a la guapa! ¡Ya lograma! ¡Escúchalo! ¿Qué escúchalo? ¿Qué escuridora? de ritmo no sabemos, caras vemos, si no se ritmo no sabemos, eso, 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 eso es tu surco, esa sonrisa, se clava en mi mente, en mi alma, oísen, se metieron en mi ser y mi vida, es tu surco, esa sonrisa, se clava en mi mente, en mi alma, se metieron en mi ser y mi vida, oísen, quisieran herirme, y no puedo, pero no, y no puedo, y estoy en mi ser y mi vida, y no puedo, pero por tu amor que no vale nada, que te dure Es tu belleza Si te adelanto Las almas que te traen Caen para siempre ¡Increto! ¡De arriba la montaña! Quisiera reírte ¡Piño! 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 Estoy llorando Estoy sufriendo Por tu amor Que no vale nada Que te dure pues Tu belleza Que te dure Tu belleza ¡Piño! ¡Piño! Camino ¡Piño! 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 Ya lo hacemos Si no se limpa ¡No sabemos! ¡Gracias! Abacito, abacito 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 Esta cumbia es un brazo Hablaron muy mal de mi comportamiento No me vieron como tú, no me casó con rumores Y te juro lo que te dejé ganar Y con el besamiento porque eres la única en mi vida Y la mano y la mano, y la mano, y la mano Y la mano, y la mano, y la mano Nunca me trajes de jugar, por favor, mi amor Te amaré, más tardío Y yo te amo, mi verdadero, mi amor Porque estoy, siempre tan entera Enamorado, lo quito por ti Y yo te amo, mi verdadero, mi amor Porque tú, siempre tan entera En mi mente y en mi corazón ¡Conses que norompo! November 2imo 4 incingo Yo he citado Seguro Jornuco ¡Hernuco, señorén! ¡Hernuco, señorén! ¡Hernuco, señorén! Me ganaron muy mal de mi comportamiento Me vieron con los casos solo por eso Yo te juro que no te voy a engañar Y con el ventanillo porque eres la única en mi vida Nunca me traves de buscar un favor, mi amor Te amaré hasta luego Y te amo, de verdad, te lo juro, mi amor Porque estoy completamente enamorado Loquito por ti Que yo te amo, de verdad, te lo juro, mi amor Porque tú no estás en mi mente y en mi corazón Tuvemos el té Tuvemos el té Tuvemos el té Tuvemos el té Y te amo, de verdad, te lo juro, mi amor Hoy estoy completamente enamorado Loquito por ti Que yo te amo, de verdad, te lo juro, mi amor Y te amo, de verdad, te amo ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Qué son las solteras? ¡Ey! 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 ¡Anda! Y! ¡Ey! 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 No te extraño, no te extraño No te extraño, no te extraño No se vive sin ti, no se vive sin ti Es un sabor Nos tenemos un arte Nos hemos llegado por el 97 Me gusta la cerveza Me gusta la cerveza Me gusta la cerveza Voy a ser en tu vida si yo no estoy En tu vida no valgo nada Yo te entregaré todo en mí Pero tú nunca me quisiste Yo quisiera irme a él, para no volver a tu lado solo es tristeza Para que no seguiré contigo, quisiera ya morir de pronto Yo quisiera irme a él, para no volver a tu lado solo es tristeza Yo quisiera irme a él, para no volver a tu lado solo es tristeza Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Yo quisiera irme a él, para no volver a tu lado solo es tristeza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando yo era pequeño, mis padres sufrían Trabajando en el campo, para ganar dinero Es por eso que tengo, sangre trampa Y le doy gracias a Dios, poder demostrar Yo no soy trabajo en mi corazón, mantengo a mi familia Me gusta aprovechar y tener dinero Trabajando en el campo, así es mi destino Y así está feliz, la paz son felices A ese le das, a mí no me das, porque será Lenga, chalita, porque será Una mamacita, entonces será Trabajando en el campo, así es mi destino Trabajando en el campo, mantengo a mi familia Me gusta aprovechar y tener dinero Trabajando en el campo, así es mi destino Y así es mi cuerpo, la paz son felices Trabajando en el campo, salvando en el campo Trabajando en el campo, salto en el campo Me curaste, tú me curaste A morirte, tú me curaste Dejame en boca ¿Qué pasó? Prometiste en amar más siempre Sin embargo, tú me dejaste Por eso te veis y vos Me duele perder tus andaleantes Brindaré por ti Para que sancen Me duele perder tus andaleantes Brindaré por ti Para que seas feliz Lévate tu cerveza y toma Lévate tu cerveza y toma Lévate tu cerveza y toma De aquí, de aquí, de aquí De aquí, de aquí ¡Muchas ganas! ¡Qué lindo, se toma! Pédele perder tus andaleantes Brindaré por ti ¿Para que seas feliz? Dímelo, dímelo, dímelo Bien, outputs brazos Muy santa y amar Brindaré por ti Para que seas feliz ¡Un, dos, tres! ¡Venimos otra vez! 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 ¡Ey! ¡Saltate! ¡Venimos otra vez! ¡Prasaltate! ¡Venimos otra vez! 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 ¿Quién será que retoma tu salud? ¿Quién será que retoma tu salud? ¡Muérvanse! ¡Una puestita para ver como es! ¡Una puestita para ver como es! ¡Una puestita para ver como es! ¡Oye, oye! ¡Eso, eso, eso! ¡Una puestita para ver como es! ¡Te dime, maldita sea! ¡Te piensas! ¿Y que regí realmente? ¿Por qué? ¡Por qué canso! ¡Ah! ¡Me ilusionaste! ¡Nen ha pasado! ¡Rumbo que piste! ¡Y arriba la 1973! ¡Rollándote más grande! ¡Nen ha pasado! ¡Imérvanse! Tu amor, tu amor, tu amor Te recimo, soy el don de plata Y llorarás por ti Por ti, por este pequeño paseo Valles donde vayas Este es el trinete Según los flores Que no me olvidarás Y ahora vamos a quitar los dos Tu miras a lanzar y llegamos Vaya donde ganas pensaste en mi Vaya donde ganas y llorarás por ti Por ti, por este pequeño paseo Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse Y ahora, creo que yo que se sienta en el mundo Que no me olvidaré Vaya donde ganas y llegan Vaya donde ganas y llegan Y ahora, creo que yo que se sienta en el mundo Y ahora, creo que yo que se sienta en el mundo Quiero pecho caíces sin tal boom Quiero pecho caíces sin tal boom ¡Fuevanse! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias 32! ¡Gracias Monchero! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Monchero! ¡Gracias Monchero! ¡Gracias Monchero!